desde el 2018 a la fecha la pobreza ha incrementado en nicaragua debido a la caída del producto interno bruto y la incapacidad de políticas económicas en el país asegura el economista óscar rené vargas a pesar de que existen diferentes metodologías para calcular el nivel de pobreza en nicaragua ya sea la metodología del banco mundial de la cepal o del funide lo que podemos concluir con el análisis que se hace es que la pobreza se ha incrementado a partir del año 2018 dado el crecimiento de la población desempleada dado el crecimiento de la incapacidad de adquirir una canasta básica alimentaria y la caída del producto interno bruto durante diez trimestres de partir de 2018 el cálculo varía entre el banco mundial que habla de 60 por ciento de la pobreza a que algunos piensan que arriba de esa cifra dado si la medimos por las necesidades básicas insatisfechas es decir que no tienen vivienda adecuada que la que no tienen ingresos suficientes que viven sin necesidad sin cuestiones sin capacidad vargas dijo también que disminuyeron las tasas de ganancias de financieras y bancos los bancos de nicaragua han disminuido su tasa de ganancias de ganancias de ganancias de ganancia de acuerdos al consejo monetario centroamericano entre el 2015 y 2016 por ejemplo los bancos nicaragüenses obtenían ganancias superior de entre cuatro a cinco veces las tasas de ganancias que obtenían los bancos costarricenses o panameños a partir de 2018 esa tasa de ganancias se ha disminuido posiblemente a la mitad o menos del 10% para noticias 12 castalia zapata